Y otro elemento tiene que ver justamente con los partidos y los candidatos, es decir, cómo se están promoviendo, cómo se están acercando a los votantes. Y enfocados justamente al voto latino, hemos reportado constantemente y reconocidos por demócratas y por republicanos que, bueno, no tienen ese acercamiento como realmente quisieran. El Partido Republicano ahorita está en una polémica muy seria porque, bueno, tenía unos centros comunitarios destinados justamente a las poblaciones diversas, incluidos los latinos. Sin embargo, la nueva administración, que es la nuera del expresidente Donald Trump, Lara Trump y otro grupo, estarían, digamos, desapareciendo nuestros centros comunitarios. Ellos después lo negaron, pero no hay claridad sobre esto que podría afectar, que era como ellos promovían el voto. En el caso de los demócratas, ellos saben que el voto latino no es que se dé por sentado y reconocen que tienen que hacer un trabajo muy importante al respecto. Me gustaría que viéramos unos videos de qué es lo que están haciendo los candidatos y las campañas como tal y darle el contexto sobre qué está pasando. Si me ayudan, por favor, con el primer video, quizás el del presidente Joe Biden de la campaña. Bueno, tenemos ahí un problema técnico, pero bueno, el presidente Joe Biden, la campaña del presidente Biden lanzó una nueva estrategia justamente considerando la importancia de acercarse al voto latino y la importancia que tiene este voto en el proceso electoral del 5 de noviembre, se llama Latinos por Biden. Y como parte de esa campaña, pues lanzaron una nueva estrategia en español, en inglés y en Spanglish. Hay que recordar que Spanglish está creciendo mucho como parte, digamos, de la conexión. Eso es muy interesante de cómo está creciendo, Ricardo, la conexión que están teniendo los latinos con esta forma de hablar. Y como parte de ese esfuerzo, bueno, se hizo una inversión, se está haciendo una inversión de alrededor de 30 millones de dólares, justamente en campañas dirigidas para los latinos. ¿Qué destaca de estas campañas? Que pareciera, nosotros podemos estar viendo un spot si vivimos, por ejemplo, en Nevada o si vivimos en Texas o si vivimos en California, pero ese spot es único para ciertos estados, lo están tropicalizando de algún modo para ver la comunidad, digamos, que vive particularmente nosotros. Miren, vamos a escuchar un poco. Ese, por ejemplo, es un primer video que lanzó la campaña de Biden para tener como ejemplo qué es lo que están haciendo para aproximarse. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el mensaje que lanzó. Y este es, hay que reconocerle este esfuerzo, el mensaje que lanza Robert Kennedy Jr., que es un candidato independiente que está en la contienda. Si bien no aparece, digamos, al inicio o muy por arriba de las proyecciones electorales de acuerdo a las encuestas, pues él sigue en su esfuerzo de estar en campaña. Si podemos ver el video para entender un poquito qué es lo que está intentando y la forma en que se está aproximando, que incluso también él está proponiendo una nueva estrategia de acercarse al voto latino, tomando en consideración que es muy importante y que evidentemente, pues esto, estos esfuerzos ayudan también, Ricardo, dime si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, pues a reducir también la brecha racial en cuanto al voto, ¿no? Sí, bueno, para mí lo interesante es ver el interés que hay, ¿verdad? Es como reconocimiento implícito de esa influencia o ese potencial electoral que existe entre los latinos. Es marzo de un año de elecciones, no es lo más temprano, ¿verdad?, en este ciclo, pero estamos ya viendo este alcance, sin embargo, este esfuerzo por alcanzar la Comunidad Latina, muy de seguido luego de que se van definiendo ya los candidatos oficialmente de los dos partidos principales. Así que esto, en cierto aspecto, demuestra esa potencia, ¿verdad?, desde el punto de vista del derecho al voto. Bueno, entonces, es una pregunta de qué acercamiento van a promover estos candidatos, no solamente para sus campañas, sino de llegar a la presidencia, qué tanto fortalecerían, apoyarían, enviarían recursos para estas infraestructuras que, bajo, por los actos de legisladores que son de una postura más antidemocrática, se han debilitado, ¿verdad? Hay menos, hay menos fondos para estas infraestructuras, menos entrenamiento, menos alcance de comentar, así que hay mucho que ver, ¿verdad?, a ver si se transfiere este interés electoral en un interés en defender y apoyar el derecho al voto. Vamos a escuchar unos segundos del mensaje de Robert Kennedy. Su creatividad, música fenomenal y películas espectaculares. Después de la guerra mundial, reconstruimos Europa. Logramos... Bueno, ahí tenemos ese mensaje. Y luego está algo, justamente, y esto es muy interesante, lo cubrimos también en la opinión. La campaña del presidente, del expresidente Donald Trump, no había lanzado un nuevo esfuerzo sobre enfocado a los latinos, pero justamente el día que el presidente Biden lanzó su esfuerzo por los latinos, el equipo de campaña en Twitter, bueno, ahora Plataforma X, pues bueno, promovió un video que pensábamos en algún momento, porque pues no recordamos de hace tres o cuatro años que había pasado, un video, un spot que pensábamos que era el primero que estaba lanzando como parte de sus esfuerzos. Vamos a ver si podemos ver este video y ahorita comentamos al respecto. Bueno, tenemos ese video que tiene música de salsa, que parece muy dirigido a la población latina en ciertas regiones del país, quizás en Florida, más en esa región, pero lo que destaca es que este video es del 2020, o sea, destaca que la campaña del expresidente Trump está promoviendo el voto latino con un video de hace cuatro años. Entonces, no está haciendo un nuevo esfuerzo y eso abre justamente preguntas y dudas sobre lo que tú comentabas, Ricardo, de cuál es realmente el esfuerzo y la proximidad, la importancia que le dan cada candidato o aspirante a ser presidente de los Estados Unidos, en el caso del presidente Biden, a su reelección, a esta población. O sea, por ejemplo, en el caso, me gustaría tu opinión sobre esta parte, porque, bueno, nosotros publicamos en la opinión esta historia de que, bueno, Donald Trump está promoviendo el voto latino, pidiendo el voto latino con un video de hace cuatro años. Es decir, ¿qué pasa ahí? Pues mira, hay asuntos que tienen que ver con ese candidato que ni yo mismo entiendo. Pero dentro del, digo, hay que hacer un paréntesis aquí, muy, muy, muy serio, Jesús, para decir que, como puertorriqueño, pues ver un anuncio de campaña en una salsa tan movida, pues ojo, ¿verdad? Porque todo el mundo se mueve al ritmo de la salsa, es irresistible, así que es una táctica de campaña que puede ser muy potente. Pero en cuanto al derecho al voto, pues mira, no podemos, ¿verdad?, traer a Trump en una conversación del derecho al voto sin hablar de las alegaciones muy serias que existen, ¿verdad?, las acusaciones en cuanto al expresidente Trump, que ya hemos discutido aquí en este live en ocasiones anteriores. Pero, mira, sí, o sea, a mí me interesa muchísimo ver qué va a ocurrir con lo que hasta ahora ha sido un repudio a la verdad, a los temas de la democracia, y de hecho ha sido todo lo contrario, el presidente Trump sí ha buscado atentar contra la democracia. La gran mentira ha sido una patraña muy dañina que le ha dado mucho auge a la división, animosidad que existe entre los votantes, entre los latinos mismos, en torno a las elecciones. Así que es algo que, pues, queda por verse qué realidad sería la que tendríamos bajo una nueva administración del presidente Trump, luego de que vemos que ha defendido la insurrección, que ha amenazado las estructuras de gobierno y de democracia. Así que eso sería muy importante. A Joe Biden, en cambio, es un acercamiento drásticamente distinto, pero es muy positivo que haya en general más apoyo al tema del derecho al voto y a restablecer estas estructuras que permiten que las personas, no importa su ideología o su candidato, se puedan expresar con igualdad ante, por este procedimiento tan importante que es la democracia, este proyecto tan delicado que es la democracia. Así que, en cuanto a los candidatos, pues, diferencias muy, muy grandes y, desde el punto de vista de las instituciones, pues, tenemos que velar mucho por lo que serían estos resultados. Ok, Sasti, claro. Y, bueno, acá quiero aclarar dos aspectos importantes. El primero, que la Corte Suprema tiene que tomar una decisión si el expresidente Trump puede enfrentar cargos, cargos criminales por los que son varios procesos que tiene abiertos, incluido justamente esta acusación en la Corte de Washington, D.C., justamente por el proceso electoral que es parte de ese proceso, entre otros aspectos. Y, por otro lado, sobre el reporte que nosotros hicimos de este anuncio publicitario, nos acercamos a la campaña del expresidente Trump y no recibimos respuestas sobre por qué había repetido este anuncio y si tenía un esfuerzo adicional justamente para acercarse a los latinos. No hemos tenido hasta este momento respuesta sobre esa petición de información.